Allá atrás está mi papá, el que me dijo que me hiciera hecha de boca, me dijo a si te hecha de boca, vamos a ganar todo, le vamos a ganar a Río, a Libertadores, a todo, vamos a ganar a todo y no ganamos nada, y no ganamos nada, y yo quiero un culo de vacino, cuñado